Este lunes, vecinos del distrito de Rivas, cansados de la atención que reciben en el EVAIS de la localidad, tomaron la decisión de cerrar este centro desde las seis de la mañana, pero tras una reunión con los representantes de la CACO Saricense Seguro Social en Pérez Celedón, levantaron el movimiento. Katia Montoya, vecina de San Martín, es una de las afectadas. Dice que tiene ocho meses de buscar una cita y no ha podido conseguir una. Tanto así que tiene que comprar en farmacias el tratamiento para el asma, a pesar de que su esposo paga el seguro. Tengo que como ocho meses de estar viniendo a solicitar una cita y lamentablemente nunca hay campo y he venido a sentarme desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde o cuatro esperando una vacante y lamentablemente me voy para la casa sin hacer atendida. ¿Usted le urge esa cita? ¿Necesita un chequeo? ¿Cuál es la situación? Claro que sí, porque yo soy asmática. Entonces me perjudica mucho, digamos, hacer labores de la casa, como la limpieza, entonces tengo que estar con el tratamiento y lamentablemente aquí no le dan prioridad a los asmáticos. ¿Y cómo hace? ¿Cómo ha hecho durante esos meses? De ahí comprarlo por aparte, ir a la farmacia y comprar los medicamentos que necesito para el asma. Esta situación de Doña Katia la viven decenas de personas de este distrito y este fue uno de los temas detonantes de este movimiento, al que hay que sumarle el atraso en entrega de medicamentos y el espacio reducido. Llevamos tres años aproximadamente de estar enviando cartas a todas las fuentes precisas, como al director médico, a todos los personeros que tienen a cargo este país. Primero con Don Amet, Don Amet recibió cartas, también el nuevo que está, el que le decía Borbón, pero Don Amet nos envió una carta de respuesta y Borbón vino aquí a conversar con los grupos organizados y estamos esperando paciencia, ¿verdad? Pero ya tenemos varias manifestaciones a través de cartas, manifestaciones no, pedidos a través de las cartas y hoy decidimos tomar este momento, invitarnos al distrito. ¿Cuál es la molestia? El distrito. La molestia es que nosotros hace rato de no tener citas aquí. Todos los asegurados de este distrito tienen un gran derecho a asistir a las citas, pero no hay espacio. Estamos aquí porque nosotros también como consejo de distrito hace dos años enviamos notas a los señores de la caja de San Isidro y en este momento no hemos recibido respuestas, o sea, se mandaron en el 2017 y el 2018 y no recibimos respuestas de ellos. Yo creo que el consejo de distrito es parte de este distrito de Rivas y necesitamos que este va y se solucione, o sea, que lo que está sucediendo aquí en Rivas se solucione porque como lo decía la muchacha esta, somos 9 mil personas y con 9 mil personas, con un médico, con un farmacéutico ahí y que tiene que atender toda, hasta General Viejo, no se está dando abasto. Son muy poquitas citas lo que se tiende aquí por día. Tras la reunión, el director del área de salud del doctor Arturo Borbón habló de los tres puntos a los que llegaron. Infraestructura, ya se tiene un proyecto por más de 150 millones de colones para ampliarlo. Ya nosotros, área de salud, veníamos gestionando desde hace varios meses el aumento en los metros de infraestructura. Entonces se va a aumentar el EVAIS, prácticamente hacer un módulo del mismo tamaño del EVAIS actual, con un costo de 150 millones de colones, en las cuales se va a aumentar el espacio de la farmacia, que era uno de los peros que teníamos actualmente para poder dar eficientemente los medicamentos. Entonces, eso se va a ampliar y los cubículos que teníamos actualmente, como el de enfermería, el cubículo de los ATAPs, se reubican en la parte posterior del EVAIS y se amplía la farmacia. ¿Para cuándo? En este momento estamos, ya lo sacamos a licitación, pero en este momento estamos, hasta el jueves es el último día de apelaciones o de momentos que se pueden dar, el tiempo prudencial que se debe dar para que las otras empresas que no ganaron la licitación puedan apelar y después de este jueves ya podríamos empezar el proyecto. Esperamos que en menos de 22 días ya empezamos a hacer la construcción. ¿Pago de horas extraordinarias para la farmacia? Se acordó el día de hoy ampliarlo de dos horas extras, ¿verdad?, que se les daba anteriormente a los funcionarios de farmacia local para poder resolver las recetas y ahora se va a trabajar, aparte de las nueve horas que se trabajan diariamente, se le va a brindar tres horas en tiempo extraordinario de cuatro a siete de la noche a la farmacia para que pueda preparar las recetas. Sí es muy importante que la población entienda que las puertas al usuario van a estar abiertas hasta las cinco de la tarde para recepción y entrega de medicamentos y después de las cinco de la tarde si vamos a trabajar a puerta cerrada para ser mucho más eficientes la preparación de los medicamentos que tenemos, que la gente entrega previamente. Cita se trabaja un proyecto que ya tiene la gerencia médica. La semana pasada empezamos a gestionar un proyecto que incluye cinco evais, incluye el evais de Rivas, el evais de General Viejo, Pavones, Los Ángeles y San Pablo. La idea es ampliar en dos horas más, lunes, miércoles y viernes, la consulta. Entonces tendríamos el evais abierto para consultas extras es de cuatro a seis de la tarde y los viernes lo tendríamos de tres a cinco de la tarde. Eso aumenta un porcentaje importante de citas al mes que vamos a tener disponibles para los usuarios. Con estos puntos el movimiento se levantó y los vecinos esperarán que los problemas que los aquejan se resuelvan pronto.